Puede, sí, que puede que nadie te diga que no. Muchas gracias. La última... Es cierto que la última parte no había, ¿no? Un poquito de locura, ¿no? No, de freestyle, no, hay un freestyle final, pero está guay. Todo eso. Perdón, perdón, perdón. Venga, cuando venga, deja atrás el peso, quema la maleta, tira tu champú, tenga lo que tenga. Tengo el alma en cuarentena, no hay bruto el cuerpo, qué dolor que ve, no hay que durmiendo. Salgo a las aferas, el andar desafinado, la letra llena de cantor, no va con la sonrisa, boca abajo. Me critica porque siempre estoy venando. Yo le digo, pobre de aquello aguda, tanto un ladillo no sabe llorar, pero tampoco lleva. Tengo el alma en cuarentena, no hay bruto el cuerpo, qué dolor que ve, no hay que durmiendo. Ay, como me duele la vida entera, que el médico me ha dicho, que por mí te he dicho la verdad, no hay que ver. Que llegue tarde al nicho y que cada dolor nuevo le compro un placer. Mi burro, mi burro, le duele el amor porque a nadie le quiere. Yo le quiero, yo le doy la pena, me saluto cuando me estoy riquiendo, pero el rico te quiero. Ah, mi burro, mi burro, le duele el amor porque a nadie le quiere. Solo le quiero, yo le doy la pena, me saluto cuando me estoy riquiendo, pero el rico te quiero. Mi burro, todos juntos, mi burro, mi burro. Ay, ya está vacilado, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a subir una mitad. ¡Suscríbete al canal!